Si yo os pidiera ahora que resumierais todo el universo de los flamencos en dos palabras, estoy seguro que me dirían hay y ore. Hay es el dolor, es el tejido. No existe ninguna expresión en el planeta que comience de una forma tan descarnada, que sea capaz de transmitir el dolor que llevamos incrustado en las cárcavas de la sangre y que inmediatamente se comunica con las tuyas como si estuvieras atado por un cordón de plata. La segunda es ore. Ore. Ore es el nombre en árabe de Dios, no el nombre del Dios de lo árabe. Repito, en Al-Ándalus. Todo, no importa tu confesión religiosa, no importa el color de tu piel, hablaba árabe andalusí, algarabía, que proviene del árabe. Arabía es árabe y algarab que es occidente. Es el árabe de occidente. He dicho que el árabe se pronuncia como una E o como una I, así que no digan Alda, digan L. Así que ole, L, es el nombre flamenco de Dios. Y hay dos claves más para entender el origen de los hondos. Es que el flamenco se canta en andaluz y de memoria. No admite otra lengua. El flamenco se canta en andaluz porque es la lengua del pueblo que resistió al olvido y convirtió los sonidos en un tesoro que custodió en los lugares más imposibles de expropiar, que son el alma y la garganta. Recuerdo esta anécdota de Manolo Sanlúcar me dijo que unos japoneses habían ingeniado la guitarra perfecta y que habían hecho una máquina copiando una guitarra perfecta para sacar guitarras perfectas en serie. Entonces se la llevaron al maestro, el maestro cogió la guitarra, empezó a tocarla y dice ¿Me puedes dar una piedra? Le dio la piedra y le hizo en el mástico. Y dice, ahora sí suena bien. Y lo que estaba diciendo Manolo es que a esta guitarra le falta humanidad, le falta imperfección. Porque la perfección del sonido tiene que emanar de la imperfección del ser humano. Esas son las cuatro claves de la Honduras, las cuatro. El dolor, hay, los sagrados, ores, que se canta en Andaluz y que se canta en Tecuria. Si tenemos que encontrar el origen de los hondos, tenemos que viajar a un momento en el que a este pueblo se le causó un trauma tan descomunal que todavía nos duele y por eso empezamos los palos diciendo hay. Tendremos que viajar a un momento donde el nombre de Dios, no importa la confesión que tuvieses o el color de tu piel, se decía en árabe hasta lucí, anda. Tenemos que viajar a un momento en el que tenemos que aprender una lengua nueva sin olvidar los sonidos que ya nos habitaban en la garganta. Y tenemos que volver a un momento en el que se nos condena a no escribir con nuestras grafías para convertirlos en analfabetos funcionales de los hombres y las mujeres más cultas del universo. Y en ese momento, ¿dónde estás? Mire, cuando tú eres pequeñito y te enseñan historia, la primera gran falsedad es que te colocan fechas claves como si de un día para otro la historia cambiase sin pasar a página. Y eso es mentira. La historia no es una sucesión de puertas cerradas, sino zonas de tránsito. Si mañana deciden conquistarlo, Alemania por ejemplo, créanme que mañana todos no sabemos alemán. ¿Qué quiero decir con esto? Que las culturas ni se derogan como las leyes ni se mueren como las mariposas. De forma que no puedo encontrar un momento exacto donde tirar para encontrar esa narración histórica. Pero sí comprendrán conmigo en que hay una zona histórica amplia, decirlo, en la que se produce la aniquilación de la diferencia, en el que se cambia el paradigma. Hay una sucesión histórica en la que la diversidad es un tesoro y hay un momento en el que la diversidad se convierte en un problema. La persecución de los moriscos, la persecución de los judíos, la cosificación de los negros, la persecución de los gitanos, la creación de una marginalidad distinta del conquistador. Ese momento, es el momento fundacional de los flamencos. Lo que intento explicar es que la inmensa mayoría se queda en su casa porque es su casa. Y no quiere abandonarla, pero tiene que convertirse al castellano y al catolicismo. Y ese estigma lo tenemos todavía clavado en nuestro ADN. Porque nos siguen mirando desde el otro lado como si fuésemos malos castellanos y malos católicos. Y por eso, las andaluces y los andaluces todavía hoy tenemos que tragarnos la acusación permanente de que hablaba un malo. Y todavía hoy tenemos que aparentar que no somos judíos ni musulmanes. En muchísimos casos, trayendo fenómenos de la memoria de resistencia, como comer cerdo por la mañana, por la tarde o por la noche. La realidad es que la inmensa mayoría se quedó. Y es verdad que hubo comunidades de resistencia, moriscos, repito, que eran igual que tú y que yo, pero que querían seguir siendo musulmanes. Y que se dispersaron por toda la península. Y que llegaron a comunidades del norte, a Castilla y León, por todo el Levante, Funtaron Triana, en mi pueblo. Se utiliza como insulto la palabra exento. Y lo dicen migrantes de la repujarra granaína que se fueron a la vega del Guadalquivir a buscarse la vida durante la poquedad. Y dicen, tú eres un exento. ¿Y sabes a quién se refiere? A los moriscos de paz, que eran los exentos. Fijaros qué huella tan brutal de la memoria. Muy bien, la inmensa mayoría se quedó. Y esa inmensa mayoría que se quedó, acabó siendo marginada. Acabaron viviendo, igual que mis abuelas y mis abuelos, en chozo o en cueva. Y ellos son el origen humano de los flamencos. El flamenco proviene de dos expresiones en árabe y andalucía. La primera es flá. Flá significa campesino, pero también significa bendición. Y cuando se reza, siempre se dice al flá. Es decir, que el flá, que la llamada relación te bendiga. Que será sana para tu espíritu. La palabra flá la utilizan todavía en Aragón. O se utiliza en portugués. La segunda parte es mencub. Conmigo, mencub. Las infantes, con esa inscripción mágica que tenía. Dijo que provenía de mencub. ¡Ya! Casi, casi. Lo que hizo fue una adaptación fonética. En árabe hay dos grados de expropiación. Cuando te quitan lo material, lo que tiene, la ropa, la comida, el dinero, ¿no? Eres un mindún. Ve bien la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te están robando tu identidad, tu manera de hablar, tu manera de sentir, tu manera de amar, tu manera de vestir, entonces te conviertes en un marginado, en un mancillado, en un desahuciado, como diría Galeano, no un nadie. Y eso, en árabe, se dice mencub. Flamencub. Flamencub. Inicialmente no era la expresión cantar. Era quien lo cantaba. Era la persona que resistió en su choza, que resistió en su cueva, y que siguió haciendo lo que siempre había hecho, hasta que olvidó el porqué. Destruyeron la historia de nuestro pueblo escrita, quemándola a la plaza de Israplas. Pero destruyeron a la población quemándola. E intentaron destruir nuestra cultura, pero fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque el pueblo la mantuvo en un lugar, ya te digo, inaccesible para la Inquisición. A ver si eres capaz de encarcelar el aire. La música es la arquitectura del aire. La voy a cantar, venga, encarcélala. La voy a transmitir de generación en generación. Especialmente las madres y las abuelas, que nacían dentro de las casas, en un lugar inaccesible. Eso es el gran patrimonio que consiste en el flamenco. Por ejemplo, solear. La palabra solear no viene del solear, como si fuese una expresión estrellarizada, por una razón obvia y tremendamente contundente. Y es que obedece musicalmente a los belismas de la llamada a la oración. Si tú escuchas una llamada a la oración y un guitarrista superpone las claves de la soleá, es una soleá. La llamada a la oración encaja exactamente igual con una soleá. Y ahora viene lo más importante. ¿Cómo se dice oración en árabe? Se dice salá. Y en plural, salá. Cantar por salá. Es cantar por soleá. El nombre del mío solo se dice dos veces. ¿Sabéis cómo se dice dos veces en árabe? Es marra para mí. En árabe andalusí, martín. La íclama y el martinete son iguales. Música es de iguales. Y los martinetes se cantan redoblados. Y las fatigas son dobles. Y hemos tenido la dualidad del arte. Pero era imposible que la entendiésemos porque desconocíamos el código fuente. Es como si tuviésemos una inmensa wifi a nuestro alrededor, pero no tenemos la clave para meterla. Entonces, es imposible que lo intentamos. Y nos convertimos, repito, en analfabetos de nuestra propia lengua. Y acabamos llamando a la sala de la barca, de la lámpara, sí, porque creemos que el techo tiene forma de barca. Cuando en realidad en la pared está escrita la palabra baraca, baraca, baraca. Es la sala de la barca, de las bendiciones. No, una sala de la barca. O la jaula, la fuente de la jaula en monta. Porque tiene forma de jaula, no es porque está en las afueras y jaula significa afuera. O la mina de la casa del rey mono de Ronda. No es porque haya una mina, sino porque hay un puerto. Pero cuando no conoce las palabras, la acabas incrustando donde sea, donde quepa. Porque el martinete, créanme, no se crea cuando viene una máquina hidráulica de unas extraordinarias desproporciones que no podían utilizar ni siquiera la comunidad de la que después hablaré, que son los gitanos. No, era un sonido que preexistía y que acaba adaptándose a ese. Y lo mismo que ocurre con la liturgia, es decir, con esas llamadas a la oración hacia afuera y hacia adentro, ocurre con la espiritualidad popular. Créanme que esto es una de las claves más emocionantes de nuestra alma. Ahí sí pudiéramos entenderla con normalidad. Ahí sí no nos hubieran privado de todo esto para poder comprender que la espiritualidad andaluza la tenemos clavada en los tuétanos. Y nos da igual, repito, nos da igual la forma que adopte. Porque nuestra forma de amar sigue siendo la misma. Y da igual que sea astarte, que sea Baal, que sea Isis, que sea la Virgen de Regno o la Virgen del Rodío. No es lo mismo. La espiritualidad íntima se hacía en cofradías. Y la forma de llegar al éxtasis tenía dos caminos. En el Islam se llama sufismo, pero créanme que es lo mismo que la cábala judía o el misticismo cristiano. Son táricas, caminos, vías para conseguir algo tan hermoso como saber que tú formas parte del todo y que todo forma parte de ti. Y hay un momento en el que se conectan los dos y se produce una explosión de luz. Para llegar a ese camino había dos vías. Una, la de la introspección, que es el sufismo de la sobriedad, que es el eredmitismo clásico de estar callado, en silencio, retirado. Y la otra vía es el sufismo de la ebriedad, sentirte borracho, como hacen los perviches girando alrededor una y otra vez. Pero esa ebriedad no es divino, que también es una ebriedad de amor hacia ese ente que nos engloba. El amado, incluso en el sufismo islámico no se dice amado, se dice amada, es la leila. Le pone nombre de Giosa. Ese camino provoca el éxtasis interno. Canta en una soleá por la Danía de los Peines. Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Y después de mucho tiempo mi centro volví a encontrar. Quiero que sepan que en el sufismo de la ebriedad, en la teosofía de la luz de Sorabardi, de Al-Nurie en Persia, se decía exactamente lo mismo. Y que cantaban que nuestro centro que está en el órgano de la inteligencia emocional que es el corazón. Cuando se une con el centro del universo que está en el sol de medianoche, provoca una unión de explosión, de borrachera y te convierte en una piedra, en algo indestructible. Pero cuando los centros se pierden, caes en el desorden, en el caos, en la más profunda oscuridad y alguien me puede decir ¿dónde está eso? En el fondo del mar. Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar y después de mucho tiempo mi centro volví a encontrar. Eso lo canta un pueblo analfabeto, eso lo canta un pueblo inculto, eso lo canta una mujer, precisamente una mujer que debió ser llave de oro del cante, la niña de los peines que ya la cantó antes la serneta y antes de la serneta la madre de la serneta y antes de la madre la madre de la serneta y de la madre de la abuela en una cadena interminable de abuelas y madres que simplemente recuerda que hay un momento en el que el cuerpo se separa del alma, se produce un divorcio espiritual porque hay una borrachera, un éxtasis y a que no saben cómo se dice eso en árabe, se dice siquirilla así que la siquirilla no proviene de una métrica canción en castellano que ni se corresponde con la rima ni con la sonoridad sino con algo muchísimo más hermoso con la forma de alcanzar el éxtasis siendo sobrio por fuera pero ébrido por dentro sin lugar a dudas la siquirilla es el palomado de los flamencos porque mantiene intacta la espiritualidad del pueblo de la rosa le dije a mi tía Rosaria ¿por qué no me cuentas cosas de la abuela Rosaria? entonces me contó que fue ella la que levantó la familia cuando mi abuelo estaba en el venal de Santa María que fue ella con gangrena la que trabajaba de sola a sola y después por la noche que le entra perro que fue ella la que recaudó dinero para poder sobornar un pueblo y sacarlo que ella sola tuvo que viajar en tren cuando no podía pagarlo se tiraba en marcha que sola vio el mar que sola vio por primera vez en cine y le tuve que decir que parase porque ella no podía soportar el dolor porque me di cuenta que la inmensa luz que irradiaba a mi abuelo se debía a la inmensa luz que tenía detrás de mi abuela Rosario cuando murió mi abuela Rosario quitaron la lápida de mi abuelo abrieron el nicho colocaron el ataúd de mi abuela llegó el enterrador y la cubrió por queso cogió una piedra e inscribió las iniciales y ese momento en el que por primera vez mi abuela fue protagonista de su propia vida después de muerta duró escasamente cinco minutos porque llegó el enterrador y volvió a colocar la lápida de mi abuelo delante como una metáfora cruel de lo que había sido en vida lo que está pasando hoy aquí en esta sala no es más que la transcripción a nuestra memoria de esa escena de mi abuelo de mi abuela porque lo que nos han enseñado es la lápida de mi abuelo y nos han hecho creer que la verdad es la lápida de mi abuelo pues no es verdad lo que está detrás lo que no se ve lo que está oculto esa es la verdad y si no somos capaces de complementar la historia con la memoria nos estamos autoengañando porque han estado cantando tiri 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 tira 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 en la sigiría que es un palo que me desarma que me destruye los cimientos del alma tira en árabe es duende cuando se dice tira 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 estás invocando a los duendes estás invocando a la magia estás invocando al éxtasis y no lo sabemos tarab es la misma raíz de taranto de taranta de taratarara lorquiana hay mil palabras en el mundo de los flamencos que no pueden simular su origen árabo andalusí laila zambra que viene del árabe de zumbra zambra es grupo de personas los pañón por uno los jaleos y ahora yo me pregunto ¿y por qué tenemos que esconderlo? de otros tan evidentes como por ejemplo macho macho viene de machu que significa ir de la mano por eso cuando se remata una sigiría con un macho es porque va de la mano de la sigiría porque la está acompañando la cabal la cabal viene del kawal que es un poeta sufí y que es una palabra común para el sánscrito para el hindi para el urdu para el calor decimos agua a los flamencos agua y eso es que tienen sed no porque en árabe agua significa más fuerte decimos arsa y arsa significa que eso es verdad decimos salud y aire es salam o huida es paz y libertad decimos y no sabemos lo que decimos y se mezclaron morisco en menor medida más raro que son los judíos con versos con otra población marginada cual la gitana en 1610 pensad que la orden de expulsión de los moriscos es de 1609 pues solamente un año después el consejo de estado reconoce que gran parte de la población gitana también está compuesta de moriscos y por qué porque es obvio porque si pillan a un morisco que la repito la mayoría de la población conversan eres quemado pero si pillaban a un gitano le cortaban la oreja mi madre le mandó riñendo todavía diciendo que te corto la oreja le estaba diciendo a que te señalo y te estigpatizo como un gitano pero no lo mataban lo podían mandar a galera lo podían mandar a las minas pero no lo mataban la población gitana es médula esencial de los flamencos sin la gitanidad no existiría el flamenco tal como hoy lo conocemos sin lugar a duda pero las playas necesitan que haya mar para que exista la playa pero puede tener arena puede tener piedra el gitano es una pieza clave la gitanidad es una pieza clave pero no es monopolio de los flamencos en absoluto repito que es fundamental que nadie me malinterprete y que la huella gitana es clave en muchísimos palos y en la forma de interpretar muchos de los palos especialmente en el triángulo flamenco que voy a explicar ahora pero no tanto en otra zona de la geografía del cante y eso ¿por qué? por una razón muy fuerte porque de la misma manera que se persiguió con los primeros edictos de Isabel y Fernando la gran condena gitana se produce con la prisión general con la gran redada que tiene lugar en los días señalaitos que todavía se cantan en la seguirilla en la soleada de Triana el día de Santa Ana la madrugada y la noche de Santa Ana de 1749 cuando en la connivencia de la iglesia católica y de los ilustrados se ordena el encarcelamiento de todos los gitanos de España de todo sin excepción fíjense que el ideólogo es el obispo de Oviedo que es capaz de convencer al papa para que dé permiso para poder capturar a los gitanos incluso en los lugares de culto no se podía capturar a un asesino de tu hijo si estaba en la iglesia pero a los gitanos sí y todavía hoy los gitanos vienen en la puerta de la iglesia pero no están como una huella más de la memoria y los ilustrados igual pensaban que jamás podríamos ser europeos si seguía existiendo la morralla de aquel alándalus que se suponía que habíamos sepultado que era la gitanidad así que llevaron a los hombres a la carraca de San Fernando a Cartagena al Ferrol y al Madero y a las mujeres a Málaga a Sevilla y a Córdoba y las separaron como si fueran rata a ver si terminaban la especie exactamente igual que hizo Hitler durante el nacismo exactamente igual pero fracasaron fracasaron lo que ocurrió fue que los gitanos se llevaron todo el acervo cultural de todos los siglos anteriores más el suyo propio más el nuevo dolor y si ya era negra la pena la integreció muchísimo más con el carbón de la pena y surgen unas nuevas expresiones cantadas precisamente teniendo la beta el venero en ese momento histórico pero también es verdad que muchos de esos gitanos vuelven a sus lugares de origen les voy a poner un ejemplo maravilloso para que lo entiendan la farruca la farruca le atribuyen un origen gallego repito como si la gente en San Senso se levantara cantando bolería pero no lo creemos pero es disparatado la palabra farruca proviene del árabe y significa el que distingue la verdad de la mentira farruca la que distingue la verdad de la mentira literalmente la que distingue los que se fueron los gitanos que se fueron desde la carraca de San Fernando al Ferrol siguieron cantando farruca y cuando decían la invocación del duende añadieron y cuando volvieron eran los gallegos exactamente igual que mi tía en Carnita que es emigrante andaluza en Cataluña cuando vuelve en la catalana exactamente igual los gitanos que volvieron del Ferrol eran los gallegos pero resulta que en la farruca se canta y allá arriba el limón y abajo la oliva fatiga la mía y volvemos a expresiones aparentemente sin sentido arriba el limón abajo la oliva pero que me quiere decir con eso fatiga la mía sabéis lo que es la fatija la fatija es la que abre concretamente es la expresión que abre el Corán y es la oración más repetida por los musulmanes prácticamente durante toda su vida la fatija dice Bismillah Rahman Rahim Talhandun Rabi Al-Amin Rabi Al-Amin arriba el limón oh señor de los dos mundos significa literalmente el mundo de arriba y el mundo de abajo hasta arriba el limón abajo la oliva que es la fatiga y dicen después fatiga la mía la farruca esconde el cante del que valiente se atrevía a rezar como había rezado pero olvidó el origen del nombre del pano que viajó desde el sur hacia el norte para volver con más acervos con más cultura demostrando que nosotros no estamos hechos nada más que de abrazo y hay mil formas de celebración flamenca miren pero permítanme dos en especial y además porque vuelvo a los de antes no se conocen bien los orígenes una de ellas es la arborea la arborea vuelve a ser otra palabra refugio porque en árabe andalusí albaraa significa inocencia y es curioso que se cante la arborea para celebrar entiendan dentro de la cultura gitana que la mujer es virgen de hecho que puede concebir literalmente en árabe es yelit que puede engendrar así que ya entienden el yeli yeli que puede engendrar que puede engendrar y es una celebración pero sin duda la celebración por excelencia es el mismo momento de la boda y yo no sé si ustedes han visto alguna vez una boda en el norte de África yo la primera vez que la vi os confieso que fue una auténtica confirmación de la revelación porque yo ya lo sabía pero no es igual saberlo que verlo con tu propio ojo y que te atraviesen las córneas porque las bodas son así cogen a la novia y se viste de blanco como una virgen y le ponen un rostrillo como una virgen y la montan en un templete y la llevan de la casa de la novia a la casa del novio como una virgen en mitad de la calle y detrás va una orquesta que le va tocando exactamente igual que una virgen y cuando pasa por la calle las vecinas y los vecinos le tiran pétalos de rosa y le dicen Yamila, Yamila que es guapa, guapa exactamente igual que una virgen de hecho todavía hoy las mujeres cuando se visten de gitana cuando se visten de flamenca cuando se visten de alegría leps significa traje fará alegría fará laes traje de la alegría se ponen un lunar en la boca un lunar que venimos y la boca que es la luna se visten de diosa madre como diosa pues bien a que no saben como se dice el tetuán a la boda la boda es una palabra adaptada que se trajeron los moriscos cuando ya hablaban castellano boda se dice bulla y es la razón por la que cuando todavía decimos hay que ver la bulla porque estamos diciendo que hay tanta gente como en una boda un cante de boda es un cante de bulla es una bullería es una bullería la boda la boda es una la boda es una la boda ¡Gracias! 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 El flamenco no es una cómoda y cada una de su influencia está en un cajón independiente uno del otro. No, el flamenco es una fuente que tiene muchos caños y todos van y viajan hacia un mismo estanque donde las aguas se mezclan. El flamenco es una sola agua, una agua de aguas, una cultura de cultura. Nos equivocaríamos si intentáramos diseccionarlos como si fuéramos forenses, intentando desviar la atención diciendo esto es de aquí, esto es de aquí. No, lo que estamos haciendo ahora es algo tan simple como reconocer que el origen de los flamencos no puede ser la revelación espontánea a mitad del siglo XVIII a mitad del siglo XIX. Que la foto que se toma al filo o al planeta no es el momento fundacional de los flamencos porque no lo crearon ex novo, porque ya provenían de fuentes anteriores. Y todas esas mezclas dan pie a lo que fue el flamenco entonces y que tampoco es el flamenco de ahora. Porque también nos equivocaríamos si intentáramos fosilizarlo. El flamenco está hecho de vida porque lo han cantado supervivientes, de forma que aquel que quiera meter el flamenco en una jaula se equivoca. Porque el flamenco, como decía Juan Ramón, está hecho de raíces y alas, pero de raíces que vuelen y de alas que arraiguen. El caño que nos falta para entender lo flamenco es la negritud, es la esclavitud. Aquí hubo siempre esclavos, ¿eh? Hubo esclavos antes, durante y después de Al-Ándalus. De hecho, las madres de todos los califas o meyas eran esclavas. Por cierto, rubias. Pero cuando me refiero a la esclavitud como madre de los flamencos, me refiero a todos los esclavos con los que se comercializa y que enriquecieron a gran parte de los que todavía hoy siguen siendo ricos y financiaron las peores de nuestra guerra. Esa esclavitud que tuvo un lugar, especialmente en el siglo XVI y en el siglo XVII, en ciudades como Sevilla o Cádiz. En Sevilla se llegó a decir que era una ciudad como un piano, como un ajedrez, porque había blanco y negro. Prácticamente el 20% de la población era negro. Negro, curro. La palabra curro también proviene del árabe andalusí. Al-cur significa del color de las piedras negras, de las tribus negras. Trabajar como un negro, currar como un negro, es decir la misma cosa. Eso es muy común en el árabe. Cuando decimos desierto del Sáhara, decimos desierto del desierto. O decíamos antes, cuesta de la cava y es la cuesta de la cuesta. Los negros curros que cuando alcanzaban su libertad eran negros curros horro. La palabra hurra significa libertad en árabe. Cuando decimos ir y hurra, estamos diciendo libertad. Y cuando decimos ahorrar, estamos hablando de cómo los negros y las negras guardaban el dinero para comprar su libertad. Eso era ahorrar, era comprar la libertad, conseguirla. Pero esos negros provenían del centro de África. La mayoría eran pueblos islamizados, que habían mezclado el islam con sus corrientes y sus religiones animistas y su propia cultura y su propia lengua. Y cuando vienen a la península, se mezclan con la comunidad de marginados, con la diferencia de que el resto de los marginados eran considerados personas y los negros y las negras eran consideradas cosas. Pero también trajeron, sobre todo su forma de bailar, el ritmo y muchísimas palabras. Porque hasta ahora, Arsa, Ole, Parruca, Javera, Mariana, todas no se parecen en nada entre sí, aunque tengan la misma raíz. Pero oye, Torongo, Tango, Fandango, Milonga, oye, algo tiene que pasar ahí, porque se parecen muchísimo. Para encontrar un vestal, una prueba de lo que estoy diciendo, viajé a los Zongáis. Los Zongáis, que es también pueblo fuente de la esclavitud en la península, yo lo elegí porque mezclaron su lengua con el árabe andalusí. Como sabéis, la influencia andalusí en la curva del Níger es descomunal. Las mezquitas de Mali, por ejemplo, fueron fuentes de inspiración de Barceló, de Gaudí. Pero es que quien la creó era, por ejemplo, Alfasazi, el cordobés, o el Garnati, el granahíno, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ¿saben cómo se dice huir? Zurum, turungo, es el que huye. Fandang es vagar, fandango, el que vaga. Y tango significa alejarse de la orilla. Tango, el que se aleja de la orilla.